Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que los 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 cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. Muchos años feliz, deseamos para ti, que la dicha te acompañe, que los cumpla feliz. ¡Gracias! Que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. Queridos amiguitos, esta es la canción que les dedicamos con mucho cariño a todos los niños del mundo. Cántala en tus fiestas de cumpleaños. Feliz, feliz en tu día, amiguitos que Dios te bendiga, que venga la paz en tu día, y que los cumpla muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguitos que Dios te bendiga, que venga la paz en tu día, y que los cumpla muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguitos que Dios te bendiga, que venga la paz en tu día, y que los cumpla muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguitos que Dios te bendiga, que los cumpla muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguitos que Dios te bendiga, que los cumpla muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguitos que Dios te bendiga, que los cumplamesichodzi.